La clave está en que los productores, los campesinos y campesinas estén organizados para poder acceder a este tipo de proyectos. Y obviamente, escuchar la problemática, sabemos que el campo no pasa por un buen momento, pero que también estamos trabajando en ello, hemos tenido reuniones previas con el secretario y con el delegado Zagarpa para ver y acelerar los pagos pendientes. Gracias por ver el video.